Bueno, estamos en un día de trabajo con Amadeo hoy. Amadeo, ¿te tocó sisar ladrillos o qué? Sí. Qué bueno, Amadeo. Aquí está en su día de trabajo, Amadeo, gente. Está con todo, tiene apenas ocho años. ¿Cuántos años ustedes, Amadeo? Doce. Trece tenés. Y aquí está Amadeo, gente, trabajando. Y ahí está con todo. Ahí lo van a ver ustedes, primero. Lo vieron con el motosierra, cortando. Y hoy lo están viendo sisando, trabajando en la albañilería. ¿Te gusta hacer ese tipo de trabajo, Amadeo? ¿Qué es el trabajo que más te gusta? ¿Hacé? Pues este. ¿Eso te gusta? ¿El albañil? ¿Cómo es? ¿El carpintero? Poco. ¿Poco? Sí. Ahí va así, que venga bien. ¿El albañil te gusta? No, así no. ¿El albañil te gusta? ¿El albañil te gusta? ¿El albañil ahí? Sí. ¿Cuántas cubiertas de arena le echas a la bolsa de cemento? ¿Ah? ¿Cuántas cubiertas? Este, como seis. ¿Como seis? ¿Crees que vos solito te echaras a ese muro? No sé. ¿Has intentado? No. ¿El trabajo que has hecho vos? ¿Un trabajo que vos has hecho solito? No sé. ¿Papis? ¿A la albañil? No, un trabajo que quede ahí, como una silla o cosas así. Ah, sí. Es una silla de maritas de cebito. Sí, me quedo plantona. ¿En serio? Sí. ¿Puedes hacer sillas? Sí. ¿Cuántas días te llevas? Dos. ¿Haciéndolas? Sí. Sí. ¿Pero ahí buscaste los palos y todo eso? ¿Te lo buscaron? Sí. No, yo lo busqué. ¿Bien te haces tu comedor de varitas de esto? Sí. ¿Cuánto crees que puede valer una silla de las que sepa? No sé yo. Dos dólares, unos tres. Sí, como uno. Unos cinco dólares. Cinco dólares. Sí. Sí. Lo que gastas en clavos. Sí. Y todo eso. Así que, gente, esta mañana estamos con Amadeo. Sí. Vean ahí, él ya puede hacer con cemento, todo eso. Le gusta. ¿Te gusta más trabajar o estudiar? En el estudio, ¿no aprendes a qué? A leer. Ah, y también ahí, cuando vas a salir al bañil, tienes que saber de números. Sí. ¿Cuántas medidas llevas? Sí. ¿Qué, para qué sirve el hilo, el metro, las pulgadas? Ya está. Ya está. Ahí está el recipiente. El recipiente se sale luego de atrás. Ahí va. Cuando hay piedra, cuando hay piedra, vamos a poner la cuchara. Y todo lo que se pasa es la cuchara. Ahí es que hay agua. No, 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 no. Bueno, Madeo, vas a mandar algún saludo y vamos a cerrar el video. Fue el saludo ahí para todos los suscriptores que siempre están pendientes de ver nuestros videos. A María Flores, a Erickson, a Peluchín, en fin a todos ahí. Dale las gracias porque vean nuestros videos siempre. Bueno, ya me voy, saluditos. Saluditos. Hoy me tocó con amareo. Andale, no. Está dura. No. A ti no vas a quebrar el estado. La dura. Me di. No te veas la bolada al vuelo. Sí. Está duro, eh. Tiene que darle con fuerza, amigo. Estás pegando aquí la prenda. ¿Cómo? De un solo, ah. Es de un solo, ah. No, pero el botón está bueno, eh. Así es el botón. Vaya, dale. Sin miedo. Un solo, dale. Es así. Vaya, vas. ¿Por qué no está pegando la cadena ahí a la tía? Ponernos en el botón. ¿Tú haces la cura? No lo haces. No lo haces. No. No hay cámaras. No. ¿Cómo se va a arrancar? Dale para abajo No sé, no dale para abajo Para arriba no será No es nada No es algo que es necesario Agrega una cosa De frigo cent глúbico Oah 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 ¿Se le pone las patas o las patas,バイ? No le das a poner las patas, padre Oah Oah Ya 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 Pero bien lo intentaste.